Esta es nuestra nueva casa ¿Cómo? La compré ¿Tú la compraste? ¿No te gustaba mi super bloque de madera de casa? Con todo respeto estaba de la vez ¿Pero cómo la pagaste? Trabajo, hago misiles ¡Arquitecto, está loco! No puede poner casas allá arriba, es un barranco Estará bien ¿Le da más negocio al doctor? Es un idiota, vete al infierno ¡No puedo ahorita! ¡No, Árabe! Aunque estoy esperando un paquete para mi trabajo, no he llegado Qué difícil ser repartidor ciego Yo digo que es aquí Tome su material radioactivo ¡Lo hice! Programé un robot que da de comer a las ovejas ¡Felicidades, bro! Yo te prometo que triunfaré como artista Y si no, plan B, me mudo a Alemania ¿Pero siquiera cómo pintas? Como no tengo brazos, me sumerjo en la pintura Y pinto con todo el cuerpo ¡Voy a caer! ¡No puedo salir! ¡Mi ojo! ¿Qué le pasa al robot? Me hackearon, ya no doy trigo Entonces, ¿qué das? ¡No, no, no, no! ¡Tuve que auto destruirlo! ¡Te llegaron los bomberos! ¡Gracias, apaga el fuego! ¿Qué? ¿Los bomberos no ponían bombas? ¡Qué vida más miserable! No tengo empleo ¿Por qué me corrieron del hospital? ¡Qué God! Manejo una ambulancia, me puedo saltar la luz roja Para alimentar a mi familia, debo dar shows en semáforos ¡Hola! Soy el esquividi payasito ¡Ya estoy harto! Seguiré mi pasión ¡Seré youtuber! Un millón de subs después ¡JURO NO SE VIA SUEDAD!